debido a un accidente de tránsito a freddy gome la amputaron la pierna izquierda sin embargo esta situación no la ha impedido ser un consagrado deportista para los recientes juegos paranacionales viajó durante cuatro días de neiva a santa marta donde logró la primera posición el paratriatonista estuvo contando sus experiencias en visión deportiva actualmente estoy residente en neiva y estoy compitiendo por el departamento del huila soy ocañero pues aquí nací y aquí tengo mi familia y en este momento estoy haciendo una preparación para los juegos nacionales a los cuales ya estoy clasificado los límites no existen uno si uno quiere mentalizar algo o tener un objetivo claro lo puede lograr sólo que necesita es sacrificio y mucha dedicación una frase que ha hecho suya es la siguiente en el camino no encuentras imposibles sólo obstáculos freddy gómez continuará recorriendo en bicicleta la vía de nuestro país y representándonos en otras naciones donde se realizan olimpiadas paralímpicas freddy a sus 39 años de edad sigue siendo un claro ejemplo para no dejarnos derrotar por las circunstancias buen viento y buena mar campeón